I see everything around me changing again and again Can't stay, stay in this dead and relation Cause it's fading and gray I feel everything inside me changes Hola aquí mochitas y mochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse Para que así Youtube les avise cada que yo suba un maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito Y de esa manera Youtube les va a mandar notificaciones cada que yo suba un tutorial Así que bueno ya no les habló más y empecemos con este maquillaje Chicas para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Lansi Tienen código de descuento que es Kimo en cualquier producto Les voy a estar dejando en la cajita de información el link directo de su tienda Así que bueno voy a empezar utilizando este tono de aquí Voy a estar utilizando la brocha de DoColor Y voy a estar colocándolo a toquecitos en toda esta parte de aquí La sombra de transición Así en movimientos circulares y también en una forma circular De esta manera Más o menos seguían con el final de sus pestañas De esta manera De ahí vienen un poquito más para acá Y hacen pues lo mismo Y difuminan Ok bueno ya una vez que lo tenemos así Ya bien difuminado en esta parte Y ya en forma de una bolita Voy a tomar esta sombra Voy a estar utilizando otra brocha de DoColor Y voy a estar colocando esta sombra marrón Primero a toquecitos De esta forma En forma de una bolita De esta manera Así Bueno ahora lo que vamos a hacer es difuminar Todo ese marrón Para los lados de aquí afuera Así despacio Con movimientos circulares Traten de ir Difuminándolo Bien despacio Tratando de mezclar la sombra de transición con la marrón Ahí si ustedes gustan Le pueden ir colocando más marrón Depende de la intensidad que ustedes gusten en su maquillaje Lo van Este Intensificando los colores Ok chicas Ya una vez que pusieron pues Toda la intensidad que ustedes quieran A mi me gustan Ya saben Súper intenso Así que ya coloqué mucha mucha sombra Así que Ahora vamos a hacer el corte Chicas con un cotonete Así voy a estar Limpiando solamente En una parte de aquí Así como el de aquí Solamente Una vueltita Así más o menos Limpian aquí todo esto Y ahí lo van a tratar de Mejorar un poco Así Bueno entonces Ahí yo ya lo voy a dejar Voy a estar utilizando este corrector de aquí El de Cezanne Bueno voy a estar poniendo un poco aquí Y otro poco ahí Luego vamos a venir con una brochita Que sea plana Sintética Y vamos a empezar a hacer el corte Así Ok chicas Entonces en la parte de aquí Voy a estar Difuminando con mi dedo En estos dos lados Ok Ya quedaría pues así Entonces ahí Voy a volver a pasar el marrón Este marrón Y voy a empezar a Como cerrar esta zona Así que le van colocando Bastante marrón Más o menos Hasta ahí Luego vienen aquí Y hacen lo mismo Colocan el marrón En ambos lados Ahora voy a volver a colocar Bueno ya no voy a colocar Con la misma brocha No más Voy a empezar a difuminar Todo lo que es el corrector De aquí Así Y voy a estar colocando La sombra dorada Niñas Entonces con una brocha Plana Voy a venir Y voy a empezar A colocarlo Sin pasarme al marrón Ok Muy bien aquí Wow Esta sombra dorada Está hermosa Tiene Muy bonita pigmentación Ok De ahí A los lados Voy a venir Un poquito más Voy a colocar Esta sombra dorada Ok De ahí voy a venir Con otra Sombrita dorada Un poquito más clarita Y lo voy a estar Colocando aquí Y voy a poner Sombra Clarita Aquí Al medio Voy a tomar Esta sombra Voy a estar Utilizando La sombra Este marrón Y voy a venir A difuminar Un poquito Aquí A los lados Ok Lo difumina Muy bien Voy a utilizar Este brillo De aquí De GC Empire Chicas Está súper bonito Este glitter Ok chicas Entonces Ahora voy a estar Colocando Un poquito De este brillo Aquí en el medio Colocando Chicas He hidratado Mi rostro Con este Producto De Nivea Voy a estar Utilizando El primer De Yassie Este de aquí Lo voy a colocar En todas las partes Donde Pues Voy a Tengo poros abiertos Y la cosa así Voy a estar Utilizando La base De Maybelline Es en el tono 128 Así que Voy a colocar Ay me eché mucho Vamos a estar Difuminando Súper 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 Bien Estaba Utilizando El corrector De Otsu El número Uno Que En la cajita De información Me pueden encontrar Todos los links Si no está Al comienzo Puede estar Más 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 Para el final Pero están Siempre todos Los productos Que utilizo Las tiendas La mayoría De las tiendas Mandan internacional Así que Por eso Súper bien Entonces vamos a estar Difuminando Súper bien Por aquí Aquí Cuidado con manchar Su difuminado Perrón Y todo el esfuerzo Y todo el esfuerzo Al agua Ahí sí Por aquí Bueno entonces Voy a estar colocando Polvo translúcido En todas Estas partes De aquí A los lados De la nariz Vamos a sellar Bien por todos Lados Aquí en la parte Donde nos vamos A hacer el contorno Para que no se nos Se nos marque Mucho Así Y por aquí Voy a estar utilizando Esta sombra rosa Ok chicas Entonces voy a estar Colocando sombra Rosa Aquí Como sombra De transición Súper bien Luego de esto Voy a estar Colocando Sombra Roja Así que Pasen a difuminar Bien esto Voy a estar Utilizando Esta sombra Roja Bueno ahora Voy a estar Colocando Sombra roja Aquí Así que En toda esta parte Le ponen Una brochita Más chiquita Para que así Entre justamente Aquí Bueno ahora Si Después de esto Voy a estar Limpiándome El polvo Y colocando Máscara de pestañas Aquí chicas Y regreso Directo aquí En la orejita Y lo difuminan Bien Súper bien En todo esto Y aquí En la papada También No se olviden Y un poco En la frente Ok Entonces No se olviden Sonreír Para colocar Rubor En sus Manzanitas El maquillaje Se mira súper Raro Sin las pestañas Pero Ahorita nos ponemos Las pestañatas Vamos a colocar Iluminador Encima de tu Pómulo Súper bien Y lo difuminan Muy bien Luego aquí Y bueno En estas Partes Vamos a estar Colocando un poquito De iluminador En la punta En la punta De la nariz Y aquí Y aquí Y luego A difuminar Súper bien Y listo Pues ahí ya Quedaríamos Se mira Súper Súper bonito Entonces voy a estar Colocando con Esta misma Brochita Iluminador Aquí se lo ponen Si quieren Pues no se lo pongan Además ya depende De ustedes Pero a mi Me encanta Colocar Iluminador Me encanta La pigmentación De la paleta De iluminadores De Focayure Realmente Vean nomás Esta paleta De iluminadores Es la Superstar Súper buenos Los iluminadores Chicas Estoy utilizando Las pestañas De GC Empire Estas de aquí Son las Denver Llaman nombre Denver Y la verdad Es que se ven Súper lindas Así que Voy a estar Colocando Aquí También Y aquí Listo Y ahí ya Quedarían así Se ven Súper lindas Ok chicas Bueno Para esta ocasión Voy a estar utilizando Este labial De aquí Oscurito Bueno No sé si vaya bien Pero sí Creo que sí Me gusta Como se ve En este maquillaje Así que Bueno Este labial De aquí Es el de Focayure El número 04 Así que bueno Quimochitas Quimochitos Espero que este look Les haya gustado A mí Ustedes saben A mí me encantó Se ve súper dramático Y muy bonito Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejar su me gusta Y compartir este video No se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito Y de esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un video Y pues de esa manera Ustedes no se van a perder Ningún paso a paso Así que bueno Ya no les hablo más Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil